muy buenas amigos aquí estamos nuevamente desde la comunidad de trading different mi nombre es damián uno de los trainers del equipo y vamos a la gráfica de bitcoin lo habíamos dejado en el último análisis zona aquí zona de 19.700 19.600 había habido esta volatilidad en la mañana de el último análisis por los anuncios de los mercados tradicionales y también aprovechan aparte de la volatilidad que tiene normalmente le agregan una volatilidad aún más extrema movimientos muy bruscos de 1.6 para arriba y después a la baja 5% y otro en pocas horas movimiento de una menos de una hora 2 por ciento 34 por ciento las dos horas y al mismo día estaba 6 por ciento a las 4 horas de arregle de volatilidad bueno después habíamos estado en niveles a ver si tenemos acá dice x perdón no es que estaba listo para plantear un short quizás con 50 x activado 50 x si éste estaba listo cada vez pero habíamos operado quería estar seguro que era este anterior pasa que nos había sacado ahí al 1 a 1 pero del resto lo saca break even y al sacarlo break y ver habíamos esperado el resto en el pulso que está más arriba con el 25 a ver si era este sí 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 yo me había colocado luego que le sacamos un parcial acá con break y ven acá en en esta zona pero arriba este pulgón ahí nos llevó el precio y con este ya directamente se canceló se tomó esta pequeña ganancia no más después y el precio después de horas de arranquear 345 horas así retrocede un 3,5 por ciento pero después de 12 horas luego aquí aquí si teníamos bueno aquí aquí nos podían nos nos iba a sacar esto seguramente en este pool si nos iba a sacar esta mecha con esta entonces bueno acá está más difícil por la entrada que estaba aquí pero también teníamos algunas niñas arriba y aquí ya había componencia de unos 10 x creo a ver si era este si estaba muy difícil porque había algún espacio había todavía podría ser buscar quizás en la misma mecha ahí entrar después con esto para ajustado ahí sabiendo que se detuvo por lo menos ahí 0 7 0 0 8 no no necesariamente uno por ciento y bueno este si enseguida en pocas veras ya tenemos el uno aún después terminaron siendo 1.5 1.6 por ciento así que se estaba viendo para operar después en la zona que estamos aquí ahora actualmente en esta zona tenemos ya pules un poco más cargados quizás este primero se podría especular con un short perdón 25 x y este en el menos riesgoso sería este de acá arriba 21 500 pero dependiendo volvemos siempre lo mismo dependiendo de si el precio se decide a buscarlo próximas horas o si ranguea más porque tenemos en cuenta que ahí ya se llenan los de 10 x y ya tenemos el problema que tenemos en la subida anterior a partir de 22 400 tenemos pulgas bastante grandes hasta los barrios 25 y arriba de los 24 25 tenemos los 10 x aquí a partir de los 23 ya tenemos 10 x no perdón 25 x así que también está todo conectado lo ideal podría ser y tomar y tomar el trade a ir con el precio y tomando ganancias y bueno pues si el precio se devuelve directamente no salga al mercado pero con la posibilidad de ir con el precio a abarrarse todo ese punto que no es una zona menor sería desde esta zona quizás ruptura hasta arriba de los 23 24 más de 8 por ciento pero bueno ya es para otro 8 10 por ciento así que en la proyección está buena pero quizás el precio todavía no está lista para romper a parte de viernes se viene el fin de semana que se pone lento en un rango acá de 100 x como sabemos y bueno ahí por eso lo perdido más avanzada pero se le puede sacar el jugo a los rangos de 100 x bueno eso la zona ante la zona baja quizás algún pulso este de 50 a ver 3 millones 2 millones si podríamos girar este pool y zona de 20 mil el 20 mil 19 mil 900 por ahí 800 que no se cargue hasta abajo no porque abajo de 18 200 cuando se defendió tenemos también pules muy cargados y también hay 5 x así que quizás esta zona más que nada los 50 los 50 x les prestaría atención 20 mil 20 mil con estos dos fueran del rango estás ahí este y es por cuando un rebote de 11 y de vuelta al rango sería un 3% y la zona alta un 5% así que podría ser pero bueno quedar el seguimiento volvemos a decir lo mismo el fin de semana algún que otro fin de semana se mueve pero normalmente se pone más lento el mercado así que tenemos que darle tenemos que darle espacio tenemos para el espacio bueno amigos lo dejamos hasta aquí cortito no más el de hoy que tengan un excelente fin de semana los invitamos a ganar como siempre de disco y que pase por el canal también nuestro canal de youtube me gusta el vídeo comenten compartan este ya estamos muy cerca de los de los mil suscriptores así que sí que nos pone muy 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 alegres que nos puedan acompañar nos estaremos viendo en próximos vídeos que tengan un excelente fin de semana hasta luego